Hola, soy Rafael Carmona, designer 3D. Mi trabajo consiste en evaluar todas las necesidades de una producción en 3D. Para ello necesito estar en contacto y conocer todas las áreas de una producción. Aunque realmente con la parte que más disfruto es con la animación. Soy freelance y trabajo habitualmente para estudios y productoras en producciones como Pocoyo o Jelly Jam. Y para clientes en proyectos de comunicación audiovisual. Cuando eras niño la imaginación te permitía jugar con un sacacorchos como si fuese un personaje o una radio como si fuese un robot. La animación te permite jugar con la imaginación como lo hace la mente de un niño cuando juega con un objeto. Además la animación es una capa más en un proyecto de comunicación audiovisual. Por ejemplo en un proyecto de Motion Graphics como esté animado un texto o como esté animado una forma geométrica transmitirá una cosa u otra. Cinema 4D es una herramienta ideal para cualquier persona interesada en el 3D. Porque tiene un interfaz intuitivo que permite iniciarse de manera fácil y rápida en el mundo de la animación y el 3D. En este curso vamos a utilizar un objeto conocido al que vamos a dotar de propiedades humanas. Y esta va a ser la excusa perfecta para aprender a animar un personaje sencillo en 3D. Comenzaremos eligiendo referencias que nos ayudarán a escoger un personaje y a definir su estilo. Cuando ya tengamos definido el personaje lo pasaremos a Cinema 4D para comenzar a modelarlo. Una vez modelado con nuestro set de iluminación y nuestros materiales aplicados crearemos un sistema de huesos que nos dará la base para comenzar a animar. A continuación crearemos la piel y definiremos su comportamiento. Es importante definir cómo se va a deformar la piel de nuestro personaje para que funcione visualmente bien. Y con esto llegaremos a la parte en la que vamos a animar a nuestro personaje. Comenzaremos a divertirnos con nuestro juguete 3D. Cuando nuestro personaje ya tenga vida pasaremos a renderizar nuestro ciclo. Nos llevaremos nuestros fotogramas a After Effects donde le haremos unos pequeños retoques. Y con la animación ya terminada y a nuestro gusto generaremos un guis. Para hacer este curso necesitarás unas mínimas nociones de Cinema 4D. Esto significa que sepas moverte un poco por el entorno pero no hace falta ser un experto. Para hacer este curso necesitaremos Cinema 4D, un ordenador que sea capaz de moverlo y After Effects para los retoques finales. Seguro que tienes a tu alrededor algún objeto que te mira. Conviértelo en un miembro de la familia extra doméstica.